Hola, muy buenos días, soy Emilio García, presentador de La Bañeza Hoy Televisión. Bienvenidos a este canal, bienvenidos a este informativo mensual. Resumen de las noticias más importantes que han pasado en nuestra Bañeza y comarca a lo largo del último mes, que sé que veis muchos en vuestros teléfonos móviles, en todos los rincones de España, sobre todo los bañezanos, que estáis alejados y que no seguís La Bañeza Hoy periódico, o que no podéis venir a visitar vuestra ciudad. Y sé que también nos ponen muchos bares, cafetería, restaurantes de nuestra ciudad, orgullosos de tener un canal de televisión local llamado La Bañeza Hoy Televisión. Bueno, pues el pasado mes de febrero destacaba La Bañeza, las noticias por las revueltas agrarias, las tractoradas y los carnavales. El mes de abril tenemos que hablar de procesiones. La Semana Santa Bañezana 2024 empezó bien, sin embargo, causas meteorológicas adversas hicieron suspender varias procesiones. La Semana Santa Batalla 2024 se dice decir que está enãe. La Semana Santa Betty raised a la Compañeza de la Compañeza guards con las arquiteturas La Semana Santa standing matcame a la Compañeza acknowledging el que los señales Y así se dando cuenta los rincones de la Compañeza con hombres niñales Alysonade a las aquellas y la memael al revueltas y las fiancadesитель significan un Kun número 7 ans capítulo 3una vez marginadas para el rosterambjetivo. Mi artista que está en primer lugar a la Compañeza todavía está en elalle Payita de la Compañeza militar. 6 meses de cárcel para un hombre que estafó casi 6.000 euros a una empresa de la bañeza. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha condenado a esta pena de cárcel por estafar concretamente 5.900 euros a una empresa bañezana y la compra de unos tubos de riesgo de segunda mano en el caso este, mayo de 2015, pero llegó por fin a los juzgados. En otro orden de cosas, Oscar Puente, el ministro de Movilidad, informa que Transportes formaliza un estudio de viabilidad del tren Ruta de la Plata por 820.000 euros. Los bañezanos comarcanos estamos deseosos que esa línea de ferrocarril, que nunca se debía haber cerrado, se vuelva a abrir, se reabra. Y es que ahorrarían miles de viajes de transportes, de camiones, de mercancías, deteriorando las carreteras de esta zona de España, logrando reabrir ese corredor para lo que fue originalmente creado. Asimismo, yo siempre he pensado, y esto ya es una opinión personal, que una línea Benavente-Astorga-La Bañeza de transporte de pasajeros hubiese revitalizado muy importantemente esas tres ciudades, ya que muchos de los ciudadanos dependemos del transporte público y desplazarnos a otra ciudad limítrofe como Astorga para realizar múltiples gestiones antes, desde el carnet de identidad o hasta la Declaración de Hacienda, porque en Astorga es donde está la delegación territorial, así como muchos de los servicios que necesitamos los ciudadanos. Y disponer de un tren de pasajeros que uniese las tres cabeceras de comarca, cada media hora o cada hora sería un gran soporte revitalizador de nuestra comarca. Y una de las buenas noticias, las más destacadas de este mes, es que la Bonoloto dejó en La Bañeza un premio de más de 130.000 euros, concretamente fueron 136.343 del sorteo del 4 de marzo, una certante de 5 más complementario, que selló su boleto en el kiosco 1x2, pasaje de nuestra amiga Miriam Blanco en la calle del reloj de La Bañeza. Enhorabuena al afortunado multimillonario. En otro orden de cosas, en Noticias Deportivas, La Bañeza Fútbol Club no está en la mejor racha. De hecho, no está consiguiendo el subjetivo de la permanencia, manteniéndose quinto tras varios empates y alguna derrota. Y es que tras alguna victoria, después de Navidad, no ha conseguido volver a la senda y ha obtenido algunos malos resultados. Como han sido algunos empates, en vez de los tres puntos, que la colocan quinta en la clasificación y la alejan de los play-off de ascenso. No así el Club de Atletismo 303 de La Bañeza, que empezó muy bien el mes, hablamos ya de Jesús González, medalla de plata en Pentatron, y tenemos que decir que el mismo Club de Atletismo 303 consiguió diferentes triunfos, en Valencia, Burgos y en Astorga. El Club de Desalbamento y Socorrismo también sigue batiendo récords y marcas, arrasando allá donde llegan. Y buenos resultados para los muchachos y muchachas del Club Atlético Bañezano de Baloncesto, que por cierto, el Club Atlético Bañezano, en su rama de senderismo, hizo la Ruta 78 ya a la Cascada de Avillón y marchó con la Ruta 79 ya hace unos días a Asturias a hacer una preciosa ruta de senderismo. Y gran noticia del deporte para La Bañeza, la Real Federación Motociclista Española entregó el galardón de Gran Premio de Velocidad de La Bañeza por sus 70 años de historia y por ser la carrera de motos en circuito urbano más antigua de España. El premio lo recogieron los miembros del Motoclub Bañezano en la Gala de Campeones del Mundo que fue celebrada en el Real Casino de Madrid. Y en el mundo de motor en la zona de deportes lo más destacado este mes de marzo ha sido la celebración de la sexta Urban Race, la Urban Race 6.0, que como pudisteis ver en este canal, La Bañeza Hoy Televisión, subimos uno de los vídeos con los mejores momentos de dicha competición que tiene ya más de mil visualizaciones. En Sociedad destacamos que la Asociación Española contra el Cáncer obtuvo una recaudación de más de 3.000 euros con motivo del Día Mundial contra el Cáncer una gala de Ana Gema Quesada organizada en el Teatro Municipal fue la promotora de buena parte de esa recaudación, una gran iniciativa. La gala benéfica obtuvo 2.145 euros y 1.069, concretamente, fueron recaudados por la mesa informativa de esta asociación. Y el mes de marzo es 8M, mes de la mujer por excelencia, y el Ayuntamiento de La Bañeza, bueno, así como otros, como Villore de Órbigo, Jiménez de Jamuz, etc., han realizado diversas actividades, ya no sólo una semana, sino a lo largo de todo el mes, en pro de la mujer y de la igualdad real. Y es que el Teatro Bañezano ha acogido un ciclo de cine tras debates, fotografías y múltiples actividades. De hecho, hemos tenido todos los jueves una proyección de La Bañeza. Mi niño, ciclo en pro de la mujer. Y el 4 y 5 de marzo, La Bañeza acogieron el Congreso sobre la Economía Sur del León, organizado por el Diario del León. En otro orden de cosas, la Unión del Pueblo del León criticó los presupuestos de la Junta de Castilla y León, diciendo que había nulas inversiones para La Bañeza. Y empezamos la sección de Cultura hablando de un recital de poesía que tuvo lugar en La Bañeza. Nuestras, los actos de pre-Semana Santa de la Junta Pro Fomento Bañezana, diferentes actos, actividades, conferencias, etcétera, llegó la Semana de Pasión, que por cierto, en el Teatro Municipal ha estado plagada de actos y hemos vuelto a contar con la presencia esta Semana Santa en nuestra ciudad de La Bañeza de Lolita Flores, que vino a representar Poncia. No es la primera vez que esta gran artista viene a La Bañeza. De hecho, La Bañeza de Televisión ya la entrevistó en su anterior paso por los escenarios bañezanos. ¿Puedes mandar un saludo para La Bañeza hoy? Sí. Muchísimas gracias por llenarnos el teatro. ¿Para la presencia local? Sí. A ver. Hola, ¿nos podemos hacer una foto? Sí. ¿No conocéis La Bañeza, no? Sí. Ah, sí. Ah, pues. Oye, fantástica. Yo soy fan tuyo y te vi ya en Bilbao el año pasado con la curupeta. ¿Eres una artistaza? Muchas gracias. La Ciriz Beatriz Rico actuó en La Bañeza también este pasado mes de marzo con antes muerta que convicta. De hecho, como anunciamos en el anterior informativo, La Bañeza presentó la programación de la Red de Teatros para este primer semestre de 2024 con múltiples actores de gran talla y nivel que van a visitar el Coliseo Bañezano. En otro orden de cosas en las noticias de Comarca destacar la muerte de un senderista, un accidente grave en Cazanuecos que se saldó con seis heridos, entre ellos dos mujeres y un niño de cinco años del que traemos estas dramáticas imágenes. En otro orden de cosas, nuestros amigos de Alija del Infantado han organizado diferentes actividades en su bosque mágico a lo largo de este mes de marzo, alguna de las cuales también ha tenido que ser suspendida por el temporal o la previsión de mal tiempo, lluvias, viento que nos han afectado este último mes. Mes que ha sido muy variado porque hemos tenido días primaverales de salir en manga corta en camisa de verano y hemos vuelto a tener a la semana siguiente nevadas, Zonza de Badón amaneció nevado, ya la Comarca de la Madagatería Astorga, la zona de Sanabria y yo me desplacé concretamente al puerto del Manzanal, Manzanal del puerto, completamente nevado y un día antes cayó esta nevada en León. Mira, se ha puesto a nevar y con ganas, tengo ya el cristal con hielo, bueno, con nieve, mira qué copos. Primero era agua de nieve y se ha puesto la cosa. Y terminamos el espacio de cultura hablando de que se ha convocado el decimosegundo Certamen Nacional de Teatro Amateur Invinoveritas en La Bañeza. También desde Jiménez de Jamud nos informan de las bases para su próximo tierra de conveniente de antes, de hecho, en el periódico Extra de Semana Santa ya publicamos la convocatoria como todos sabéis hacia finales de en octubre, noviembre de este año se celebrará dicho Certamen. El de La Bañeza es bastante anterior. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por vuestra atención, gracias por seguirnos, gracias por estar ahí y difundir estos vídeos, realmente noticias de todo lo más importante y relevante que ha pasado en La Bañeza y Comarcas en el último mes un trabajo ingente del equipo de La Bañeza Hoy Televisión. Seguiremos informando. La Bañeza de 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 la Bañeza Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias. 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 Gracias.